Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sudor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga de vida Pura caña, ay puro amor, amor a la mexicana De tu guía guapa y corazón, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana De tu guía guapa y corazón, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero, bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, puro amor, amor a la mexicana De tu guía guapa y corazón, caballo, bota y sombrero Tequila, tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, caballo, bota y sombrero Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana 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 Amor a la mexicana